Claro, y esto ocurrió en la zona de Juan José Paso y Carrasco, porque el camión que circulaba sobre una de estas arterias, terminó llevándose todo lo que tenía a su paso. Sí, tumbó por lo menos cuatro columnas y arrastró un montón de cables. La verdad que sorprendida, porque no escuchamos ruido, es una sorpresa, acá tengo otra vecina mía, no sé si estamos todos en la misma situación, pero pienso que sí. Siempre una sorpresa nueva, no sé, la verdad que no sé, me gustaría que si pasó algo sin querer y no provocado, pudiera haber una pronta solución. Decís que siempre pasa algo, ya no te sorprende. Esto no, esto no, esto es la primera vez, pero bueno, de corazón, para los que pagamos los impuestos, la luz carísima, pagamos todo al día, agradecería a las autoridades que pudieran venir prontamente al barrio. ¿Te dijeron si fue un camión o qué pasó? Acabo de salir a la puerta, acabo de salir y no lo sé. Es posible, se rumoreó rápidamente que puede ser un camión, pero no lo sé. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Y bueno, agradezco desde ya que pudiera haber una solución pronta. Gracias.